Estamos dialogando con la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital de educación. A propósito, queremos enviar un saludo especial a los amigos del Paraíso La Catorce, Parroquia El Paraíso La Catorce, Parroquia Santa María y sectores de la Abramadora, donde están escuchando y están viendo nuestra transmisión a través de Cable Paraíso. Entonces, a ver, los maestros en casa, cuéntanos un poquito cómo va. Ya va, asumo ya contando los días, un mes donde los maestros les ha tocado trabajar con el sistema digital, un poquito el periodo de adaptación, qué cosas tienen clara, qué cosas no y así sucesivamente, ¿no? Bueno, les comento que nuestros docentes están muy empeñosos y trabajando y justamente lo que hablábamos con ellos es que nosotros tenemos una ventaja, que en el ciclo cierre empezaron primero con esto, entonces todos los nudos críticos que aparecieron allá prácticamente están siendo desatados acá y estamos tratando de coordinar de una mejor manera para llegar con una educación para nuestros estudiantes. Bueno, los docentes, lo que empezamos acá, sobre todo son con la elaboración de las fichas pedagógicas, entonces estamos viendo de qué manera las vamos a hacer llegar. Una de las alternativas, pues es que el COE cantonal nos ayude conjunto con la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. Varios de los docentes lo que ahora están haciendo es contactarse con los padres de familia, entonces es un poco difícil en la parte rural hacerlo, pero los docentes, varios de los directivos, ellos que viven en la comunidad, han ido y han ubicado en las tiendas de barrios, han ubicado en los lugares donde más van las personas de las comunidades, los contactos telefónicos de ellos y de esta manera ha sido posible que ya varios padres de familia tengan contacto con sus docentes para que sepan con qué docente va a trabajar su niño. No lo escucho, a ver. Perdón, 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 que había bajado acá un ratito. Lo que te decía es de que aquí la educación es un poco diferente si es que es para un niño un poco más pequeño o si es para un niño un poco más grande, porque recuerden que muchos que no son adolescentes necesitan el apoyo de los padres, como tal vez serán los niños de 5, 6, 7 años, ¿no? Sí, así es. Por eso también tenemos programas radiales, también programas por la televisión, por los cuales van a ser transmitidos. En los programas radiales, como ha dicho la ministra, van a haber horarios específicos donde se va a transmitir por años de básicos para que los padres de familia, conjunto con sus niños, puedan escuchar y luego puedan ayudarles a hacer lo que son las tareas. Pero las dos primeras semanas son justamente sobre adaptación de lo que vamos a trabajar. Consultamos o regresamos la pregunta que nos hicieron en su momento. No sé si sigue conectada por lo menos con audio a la ingeniera Verónica Mejía. Entonces, lo que sí decían muchos padres era que consultaban, Verito, ahora sí ya estamos nuevamente en línea, era que decían los padres, ¿cómo hacer si yo no tengo la posibilidad de tener internet en casa? Se lo hace no por WhatsApp tampoco porque no tengo internet en casa, no tengo internet en mi celular. ¿Cómo se hace con ellos? ¿De qué forma se va a trabajar? Bueno, vamos a trabajar con las fichas pedagógicas y donde no llegue ni la señal de radio y televisión, lo hacemos con las fichas pedagógicas, los docentes van a trabajar con ellas, en las cuales ya están siendo elaboradas. Las primeras dos fichas pedagógicas para las primeras dos semanas son las que están siendo elaboradas por los docentes en compañía con los asesores educativos, los cuales reciben sus lineamientos de planta central y luego nos dan a nosotros, nos conectamos con ellos una vez por semana y vamos a ir elaborando esto para trabajar con los chicos que no tienen el internet y como dice usted, que tampoco pueden conectarse mediante vía WhatsApp. Voy a revisar los mensajes, por favor, para ir revisando quién está con nosotros. Queremos revisar y queremos agradecer a quienes están con nosotros a través de este Facebook Live. Alexita, saludos a Caterine, saludos a Gina, a Jessica, a Sixto, Rosa, José. Ya vamos a ir buscando cada una de las interrogantes, por favor. Luego vamos a hacer un espacio para poder dar a conocer sus interrogantes que tienen frente a la directora de educación y vamos a hacer conocer. Sí, queremos agradecer a todos ustedes. A ver, teníamos varias consultas. Vamos con el plano de cambio de institución educativa de un lugar a otro primero y luego vamos a hablar del cambio de una unidad educativa particular a fiscal porque para mi concepto se vuelve en una primera inscripción ya que nunca ha estado dentro del conteo de la educación pública, ¿no? Así es, sería inscripción por primera vez. Los niños que vienen de escuelas particulares a nuestras escuelas fiscales son inscripciones por primera vez. Entonces, nosotros vamos a trabajar con matrículas extraordinarias porque ya hubo un tiempo de las inscripciones por primera vez que fueron las matrículas ordinarias. Estas vamos a empezar el 4 de mayo. Van a ir a la par con los traslados de escuelas fiscales a otras escuelas fiscales. Vamos a trabajar por medio de una plataforma. La plataforma es juntos.educacion.gov.es, es una página a la cual los padres de familia o representantes podrán ingresar y en los cuales tendrán que tener a mano es la planilla de luz, el número de cédula del estudiante y el número de cédula del representante para que ellos puedan ingresar ahí los datos. Y el sistema automáticamente les dirá el lugar en el que tenemos el cupo. Esto queremos que los padres de familia entiendan. Nosotros no manejamos el sistema. El sistema es automático. Si en una unidad educativa el aforo de un aula es de 35 estudiantes y ya está lleno, entonces no va a poder ingresar sus niños justamente a la unidad educativa que ellos desean. La unidad educativa que más piden es la unidad educativa del Carmen. Entonces es donde ya como unas primeras instituciones ordinarias ya los cupos ya están llenos. Entonces, lógicamente no van a poder ingresar los niños en esas unidades educativas, pero damos la opción en las otras unidades educativas donde sí tenemos el cupo. Ya, qué bien. Nos abrimos un momento el espacio para revisar los mensajes. Hasta ahora que nos han llegado, por si acaso algo podamos aclarar, pues vamos a dar a conocer. A ver, envían saludos, bendiciones. Saludos, saludos. A ver, saludos por aquí. Muy precisa la información. Excelente la gestión, según nos manifiesta don José. Felicidades, dice. Muy buena y muy clara la información. La unidad María Estel envía saluditos. Dice, saludos, ingeniera, de la unidad educativa 8 de junio, según nos dice el mensaje. Gracias por la ayuda a los docentes y las instituciones educativas. Saludos, el ingeniero de la escuela, Carlos Vélez Verduga. Nos envía Jessica el mensaje. Bueno, entonces tenemos saludos, bendiciones. Los educadores no vemos obstáculos, dice, frente a las oportunidades. Ven, oportunidades frente a todo esto, ¿no? Unidad Educativa Río Bamba y, bueno, sin números, vamos a ir tratando de revisar los mensajes con interrogantes. Ya, los docentes tenemos mucha predisposición para poder trabajar, también nos dicen. En mensajes, Simón Bolívar. Y, bueno, saludos, saludos, saludos y saludos. Hasta ahí no tenemos interrogante, entonces seguimos avanzando. Se viene el periodo de los grados. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, hay estudiantes los cuales rindieron sus exámenes de grado, pero no pasaron, entonces tienen que dar los exámenes de gracia. Y esto no va a ser como lo hacíamos anteriormente, sino que se va a hacer como lo están haciendo en el ciclo Sierra. Los estudiantes tendrán que presentar un proyecto de grado. Ya los padres de familia deberían tomar contacto con el rector de la institución educativa para que esté a su vez explicando de qué manera vamos a trabajar. Porque es un proyecto de grado que van a realizar los estudiantes. Porque no pueden ellos hacer un examen de grado presencial. Y ya lo que sabemos es que la plataforma de Quiero Ser Bachiller, pues, por ahora está inhabilitada y estamos trabajando con lo que son los proyectos de grado. Ya, nos recuerdas, porfa, el gobierno dijo que ya mayo no es inicio de periodo escolar. ¿Queda para junio qué fecha? El 1 de junio empezamos nosotros las clases. Y también para informar que los exámenes remediales serían del 18 al 20 de mayo, como dice la ley, que se toman 15 días antes de ingresar a clases. Me interesa también saber cómo van los maestros preparándose con el tema digital. ¿Qué problemas se les ha presentado? ¿Qué problemas han solucionado? ¿Y cómo va todo ese periodo de adaptación que tienen? Bueno, los docentes ya han tenido un periodo de adaptación casi por un mes. Ya teníamos hasta la semana pasada un 98.04% de conexión. Bueno, nos falta poco para que todos los docentes ya se conecten y empiecen a trabajar. Bueno, ha llegado el día de hoy, que ya les vamos adelantando un poquito a los compañeros, una plataforma donde ellos también van a tener que ingresar su labor diaria, porque nosotros tenemos que evidenciar el trabajo que se realiza. Sí, justamente iba a consultar eso, porque si se hace interesante, pues muy bien por los profesores que están, lógico, tratando de adaptarse un poquito a la nueva tecnología, como todo lo hemos hecho y lo hacemos diariamente. Pero también ese es otro tema de control, ¿no? Porque a pesar de que contamos con toda la disponibilidad del tiempo, o tal vez genere algún estrés estar en casa, entonces también ese es un punto de control por parte de ustedes de que también se haga el trabajo bien, porque no estar en el lugar de trabajo no determina que estés de vacaciones, ¿no? Así es, yo creo que el estar activos, aunque al principio había un poco de resistencia por pocos maestros, no todos, por pocos maestros, pero yo creo que el estar activos nos ayuda a no estar pensando solamente en el problema que tenemos ahora, no en esta pandemia, sino que nos pone a... nos quita de esta realidad y nos pone a nuestra realidad de que tenemos que continuar. Los docentes no podemos dejar y cerrarnos a nuevos aprendizajes, que es lo que se le ha dicho a los compañeros. Tenemos que estar siempre abiertos a nuevos aprendizajes. No podemos dejar de aprender nosotros como docentes. Queremos invitar a Sixto Verduga. Sixto ha hecho la parte de asesoría para los maestros, ha estado con el periodo de configuración, así que vamos a tratar de hablar con él también para que nos comente un poquito a detalle de cómo ha sido este proceso de inicio y, por supuesto, el periodo de adaptación, cuáles son los inconvenientes más comunes que se han presentado y se han ido solucionando con el paso del rato. Hola, Ober, ¿qué tal? Te comento que con los compañeros hemos estado hablando, hemos estado solucionando problemas. Primero, son problemas de equipo, son problemas que a veces no tienen el audífono, tienen que... son una parte de configuración. A veces no le dan permiso para que les abra el micrófono desde la pantalla. La pantalla les pide que les dé el permiso, pero ellos no entienden, piensan que es conectar y ya puedes hablar. No, entonces hay ciertas partes de la configuración que ellos tienen un poquito de problema. Pero de ahí el resto ha sido más adaptable porque incluso dicen, pero en el teléfono también se puede. Y ahí en el teléfono ya es otra parte diferente y es donde ellos se han podido desenvolver mejor. Muy bien, dame una gráfica. A ver, yo soy un maestro y voy a empezar el primer día de utilizar la plataforma digital. Ingreso a mi cuenta que ya tengo, correo electrónico que ya recuperé la contraseña porque se me había perdido. Bueno, ya la recuperé. ¿Qué hago? El primer paso que voy a aparentar al Teams, que es el programa con el cual están utilizando, ¿qué es lo primero que me pide? Mira, realmente ellos casi no tienen que hacer nada. Siempre los docentes son las personas que realizan, perdón, los directores son las personas que realizan los grupos. Son las personas que yo, con ellos es que he estado más, con los directores, porque ellos son los que van a organizarlos por grupos, los organizan por áreas, ellos ya dependen, los organizan por todo el colegio y simplemente tú como docente te va a llegar un correo donde tienes que darle un clic y te va a llevar directamente a donde está el grupo. De ahí en adelante ya no tienes nada más que hacer, sino ya conectarte en esta parte. Ya te tocaría solamente de recibir las instrucciones nada más de los temas que te van a realizar. Ya, o sea, tú hablas directamente con los directores de cada unidad educativa o hay varias cabezas en cada unidad educativa. Bueno, en este caso se le estaba dando al director o al rector y a los vicerectores, a los inspectores, o sea, las cabezas principales, para que ellos de esta forma puedan compartir a los compañeros. Ya, qué bien. Con Verónica, por fa, ¿cuál es el material que se comparte en esta plataforma digital? ¿Qué obtienen los maestros? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Y de qué forma se van formando ellos? Bueno, ahorita lo que hemos estado compartiendo son todo el plan, estamos trabajando con el plan COVID y todos los lineamientos que nos han llegado son los que estamos compartiendo y como ya hemos trabajado también con lo que son las fichas pedagógicas y todo este material es lo que hemos compartido. También los compañeros cuando se reúnen, pues se han reunido para hacer su cargo horario. Entonces esto también ha facilitado mucho las reuniones que ellos han tenido para realizar lo que es la cargo horario, y a ver los horarios, a quién le corresponde cada año escolar. Entonces es una plataforma muy buena en la cual están utilizando ellos y que después empezaremos a practicar también con los estudiantes pues que tengan las máquinas y el internet. Y es interesante también porque tenemos otra plataforma que es Recursos 2, donde los docentes pueden ingresar y grabar su clase y dejar la clase grabada para que luego los estudiantes la puedan repetir las veces que sean necesarias para poder entender los ejercicios o las tareas que se les envían. Qué bien. Vamos a volver con Sixto. Sixto, ¿qué contiene todo el Teams? ¿Qué es lo que ellos pueden obtener del Teams? ¿Y qué tan fácil es manejar toda esta plataforma? Bueno, te comento que el Teams no está solo. Está con el correo institucional. En el correo institucional tampoco está solo. Tiene un calendario. Tiene las herramientas del Office. Si a ti no tiene, tu computadora no tiene Office, significa que no es que dice ya no puedo hacer nada. No entras a tu correo, de tu correo, en la parte izquierda hay unas aplicaciones en las cuales puedes utilizar el Word, Excel, PowerPoint. Puedes utilizar un calendario para que lleves tú las clases. Dentro del calendario puedes organizarte, poner ya tu secuencia. También tiene una... El correo tiene tareas en el cual te puede ir informando de las tareas que puedes ir realizando. Es muy, muy... Es amplio. O sea, no es pequeño de un programa de videoconferencia o un programa de chat. No, es súper, súper completo. Y como te decía anteriormente en una reunión, es de Microsoft. O sea, es algo que ya estamos planificando para que el docente continúe con esta plataforma. No es que solo por ahora. Esto ya se venía a dar. Y te comento que esto ya estaba casi... No es por lo que estamos pasando ahora, es que recién el gobierno se da cuenta de que nos necesitamos. No. Esto ya venía desde mucho tiempo atrás. Yo recibí una capacitación el año pasado sobre el manejo del team e incluso con los compañeros de otros distritos. Ya habíamos tenido reuniones en esta plataforma. Entonces, esto ya se había venido informando a cada uno de los compañeros. Pero como dice uno, como no hay la necesidad, entonces quedábamos así como... Como no, no se necesita, entonces dejémoslo, dejémoslo. Pero sí se hacían unas pequeñas recomendaciones que utilizaran, a los docentes les decían que utilizaran, pero incluso tuvimos que, o como ministerio, tuvimos que al docente ya pasarle los roles de pago al correo institucional. O sea, para que tengan un pretexto de poder abrirlo, poder utilizarlo y para que lo vayan conociendo. Entonces, te digo que no es difícil. Como toda plataforma que tú conoces, como el Facebook, como el WhatsApp, lo vas conociendo según la forma de lo que vayas utilizando. Que tanto lo utilices es que lo vas conociendo. Y de ahí se va a hacer muy fácil después. Qué bien. Entonces, como todo un periodo de adaptación, está bien, correcto. Este con Verónica, ¿qué crees tú que tiene de positivo y que tiene de negativo utilizar la plataforma? Porque siempre, siempre tiene algo negativo. Ya hablábamos en su momento de que el estar haciendo entrevistas en medios digitales o en radio, en televisión, de una forma por internet, tenemos la posibilidad de que en su momento a mí, como estudio, se me vaya en internet o al entrevistado o se vaya en internet. Ahora tú, como docente, tal cual, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las flaquezas y cuál es lo mejor que puede tener esta plataforma? Bueno, la plataforma, lo mejor que puede tener es como lo dijo Sixto, que es una plataforma muy sencilla. Es una plataforma sencilla que a medida de que se la va realizando y la que se lo va conociendo, pues nos damos cuenta que es una plataforma sencilla y que tiene muchas ventajas. Una de las desventajas es justamente el no tener el internet. O sea, cuando el internet nos falla, pues entonces ahí sí esa sería nuestra desventaja. Pero de ahí la plataforma muestra muchas ventajas para los docentes, a quienes la han estado aplicando y como el correo institucional, como lo dijo Sixto también, ¿no? Ya lo teníamos desde hace muchos años y que a veces no los usábamos, como yo lo digo, porque cuando yo también estaba como docente, más usamos nuestro correo personal, entonces es cuando se nos bloquea. Pero nuestro correo institucional tiene varias opciones y ya conectado con la plataforma Think nos da varias opciones para que nosotros podamos trabajar. Es una herramienta muy buena para nosotros acá en lo que es el sistema educativo. Y la desventaja para mí es justamente esto, el internet. No todos tenemos un internet si tuviéramos internet abierto y laptops o tablets o teléfonos inteligentes porque esta es una plataforma que incluso te la puedes cargar en el teléfono y que en el teléfono no se va a poner pesado porque no queda absolutamente nada en el teléfono sino que todo está dentro de la plataforma. Entonces, ni siquiera se nos va a volver pesado esta situación. Si contáramos con una herramienta como un teléfono inteligente sería mucho más fácil pero justamente estas son las desventajas que tenemos pues acá en nuestro medio no todos nuestros niños, niñas y adolescentes cuentan pues con esta herramienta. El teléfono más se ha convertido para redes sociales que para para situaciones educativas. Entonces, ahora estamos viendo la necesidad y la situación que también se vuelve necesario para estudiar y para educar. ¿Qué pasa si yo, a ver, ¿cómo están los horarios programados para las sesiones con los maestros o los directores maestros? ¿Y qué pasa si X puntual 8 de la mañana que convoqué no están disponibles y poder conversar y dialogar sobre el tema de trabajo? No, con los docentes siempre tenemos reuniones, por ejemplo, los días martes nos reunimos con todos los directivos y juntas académicas. Empezamos desde las 8 de la mañana y nos reunimos con todos los que son los unidocentes y luego nos empezamos a reunir con el otro grupo que son los bidocentes, tridocentes y después nos reunimos con todo el grupo que tiene esta básica superior y después dividimos dos grupos para los compañeros que tienen unidades educativas completas y ya están los horarios establecidos y como también lo aclaraba Sixto se forman los grupos y le llega el correo y le está llegando el anuncio a cada momento a la computadora cuando falta una hora y le van diciendo falta media hora para la conexión y así sucesivamente y uno ya está atento para poder ingresar a la plataforma lo único que ya le envían el mensaje es unirte a la reunión y ellos se unen a la reunión. Todas nuestras reuniones son programadas y hasta ahora hemos tenido el éxito de que los compañeros sí se han unido a las reuniones que se han tenido. Ya, con Sixto de seguro vamos a aportar una parte técnica interesante que es justamente de que hablábamos en su momento cuando analizábamos las plataformas digitales que teníamos a la mano de pago y gratis para que como profesionales en la educación o en cualquier área de trabajo que tengamos podamos utilizar y es el backup que podemos obtener si por X situación pues no tenemos internet no sé algo pasó en nuestra vida y no pudimos estar en esa sesión ¿puedo contar con ese respaldo y observar y ver los comentarios que hubo en esa reunión Sixto? Bueno, por supuesto esto es solamente se puede compartir con los compañeros que tienen que tienen la cuenta o tienen una cuenta del ministerio se graba la reunión una vez que se graba le comparte no lo he hecho no he intentado no claro más bien no lo he intentado sacar esa información o sea descargar el video o descargar la sesión para poderla pasar por otro medio pero mientras que esté ahí lo puedes compartir la otra persona lo puede ver después pero que tenga internet o sea lo va lo va a volver a ver pero no se lo puede enviar por un medio y él lo puede descargar no tiene que mantener en internet y poder ver otra vez toda la reunión todos los comentarios todas las exposiciones si se compartió una un archivo como un PDF o un documento también lo podrá él descargar y mantenerse actualizado Estaba justamente viendo que hay varias personas que deciden prepararse por internet y hacen maestrías por ejemplo en Estados Unidos maestrías posiblemente en España en Argentina entre otras pero sin viajar de Ecuador esta plataforma da toda esa fortaleza que una universidad extranjera ofrece que ofrecen las plataformas de ellos en cuanto a la cobertura de la información exacta el material que puede utilizar Sixto mira este si tiene si tiene la forma de 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 poder expresar al 100% hasta como un maestro lo que no hay es que nosotros no tengamos las herramientas por ejemplo un lápiz óptico podemos sacar desde el mismo programa podemos sacar una pizarra donde tú vas a escribir como como que estuviese en la pizarra no escribe señalas marcas envía una diapositiva en vivo abres la diapositiva comparte tu pantalla puede indicarle si no tienes diapositivas puedes indicar en word agrandar las letras ponerla más pequeña por último puedes compartir por ejemplo hay un participante que quiere dar su idea lo que hace es que él puede ingresar al o sea le das un permiso para que él pueda ingresar y corregir o preguntar o señalar lo que lo que se está exponiendo tengo una consulta sixto me puedes compartir escritorio tal vez para que tú me digas me expliques un poquito los segmentos de un plano general lógicamente porque no nos vamos a llevar toda la noche un plano general de cómo está toda dividida las celdas o esa a este aula virtual que podemos tener ahí ya déjame ver cómo te puedo compartir aquí compartir pantalla completa no sé si hay una parte que dice compartir escritorio sí estoy tratando compartir bueno mientras Sixto busca la opción de compartir escritorio nosotros seguimos dialogando con Verónica Mejía queremos seguir enviando los mensajes que nos hacen llegar por acá saludos cordiales Escuela Vicente Pablo Verduga sigan adelante en su trabajo un camino hacia la educación de calidad y bueno gracias por estar con nosotros y ahí van saludos 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 de la unidad educativa 5 de junio no sé Sixto si ya lograste este no sé si aparezco ahí o no por favor ya voy a habilitar hecho ya correcto ahí tengo tu escritorio ya este es mi escritorio muy bien sobre que era el tema que ya me era un enfoque una visión general de todos los beneficios que pueden ustedes obtener a través de esta plataforma ya una vez que compartes o sea para poder compartir necesitas tener una videollamada o una llamada con algún compañero en este caso yo puedo llamar ahorita ahorita a la compañera que está conectada déjame chau ya para poder trabajar se crea un grupo ¿verdad? o lo puedo hacer directamente con un solo docente con un solo docente y compartir ahí estaríamos llamando a Verónica ¿no? sí ahora no interrumpa ahora no interrumpa estará desocupada ¿qué sabe? la llamada que ya está hecha ¿no? está en otra llamada ah ya listo entonces te cancela porque está en otra llamada de hecho bueno prácticamente de esta forma puedo llamar pero ahora aquí están las opciones que necesitamos hablemos un poquito de las dificultades técnicas si yo no tengo si yo no tengo cámara web ¿qué hago? ¿hay una opción de poder solamente conversar por chat o solamente que tú me escuches por ejemplo? este solamente sí sí hay opciones o sea si yo si yo en este caso tú no tienes no tienes este no tienes webcam puedes escucharme y yo puedo igual seguir presentando mi video no hay ningún problema claro porque si hablamos de la parte técnica recuerda que estábamos justamente hablando de la parte técnica yo no tengo la posibilidad posiblemente económica o si la tenga pero la otra posibilidad de poder salir y conseguir la cámara o un micrófono también se me dificulta un poco entonces si quiero ya empezar con esto pues básicamente sería yo de escucha y a través de texto poderme comunicar ¿no? porque ya no podrían ustedes ni escucharme ni verme claro exactamente ya esa juntos.educacion.gov.qs ¿para qué sirve? esta es la página donde ustedes o bueno donde los usuarios o las personas desean inscribirse al sistema fiscal o hacer los traslados esta es la página donde van a poder ingresar para poder hacer las inscripciones bueno correctamente yo estoy utilizando la plataforma de Hand Group para poder dialogar con los entrevistados entonces no es la plataforma Teams por si acaso vayan a creer bueno y lo que hacíamos es compartir escritorio Berito no sé si tengamos algo más que acotar o rebobinamos una vez más la cinta para hablar un poquito del tema de los grados el periodo de gracia el tema de primera inscripción en la educación pública si es que vengo de privada sería la primera inscripción a pesar de que el niño ya tenga tres o cuatro años en el mundo educativo ¿no? así es la primera inscripción ya que por primera vez va a ingresar a lo que es la educación fiscal también además de lo que nos mostró Sixto ahí también vamos a tener nosotros tres operadores los cuales van a estar atendiendo de manera telefónica para aquellas personas que no tienen internet y van a ser compañeros de atención ciudadana entre ellos está justamente el compañero Sixto Verduga también ellos van a estar atendiendo por medio de llamadas telefónicas y van a ir haciendo las inscripciones tenemos también para las personas que nos escuchan en la manga del cura y Santa María Santa Teresa tenemos una compañera circuital la cual ya desde ahora está haciendo una matriz con los padres de familia pues que quieren ingresar a sus niños por primera vez o quieren realizar traslados y después les va a hacer llegar a los compañeros de atención ciudadana para que ellos empiecen a ingresar porque sabemos que hay personas que no tienen el acceso al internet y por esta razón vamos a ubicar también los números telefónicos de esos tres compañeros a los cuales se les puede llamar y en ese momento ellos les van a ingresar los datos y les van a ir ayudando para que los chicos ingresen por primera vez o cuando quieren realizar un traslado también de fiscal a fiscal recordamos el periodo de grado por favor que justamente estaba en la temporada ya de graduarse y hay otros que están justamente con el periodo de gracia también que necesitan si bueno tenemos los exámenes remediales que son del 18 al 20 de mayo luego tenemos los exámenes de gracia y los exámenes de gracia de grado que estos exámenes de gracia son vamos a hacer tipos proyectos que son el 27 de mayo entonces hay que ya los padres de familia que se comunican con las instituciones educativas para aquellos estudiantes que no se graduaron porque ya no tenemos la modalidad como se la hacía antes pues no que los chicos entraban al ser bachiller y se les tomaba la prueba ahora lo que ellos van a realizar es un proyecto de grado sixto un mensaje un mensaje en la parte final algo más que te haga falta de comunicar ya para ir ya casi cerrando esta sesión de conversación que tenemos hoy bueno en este caso como lo acaba de decir la compañera Verónica yo voy a estar a cargo en cuanto a darle una manito a las personas que no puedan ingresar a la página o no tengan en internet me pueden enviar por mensajes de texto pueden enviarme por whatsapp hay personas que se les hace un poco difícil el manejo de las computadoras pues vamos a estar a las órdenes nosotros recibiendo todas estas llamadas recibiendo mensajes o como o en cualquier otra forma que se puedan comunicar conmigo eso nomás mi estimado Ober muchas gracias decíamos con Berito pues cuál es Berito cuál es la parte final algo más que se te haya escapado que no lograste comunicar en la conversación y lógicamente pues cuál es el mensaje para toda esa comunidad educativa esa comunidad que se forma a través de la institución pública pues y a los padres de familia también bueno primero este agradecer a los docentes aquellos docentes y directivos que están ya con el trabajo y también nosotros ahora nos hemos convertido en estudiantes pues estamos estudiando nuevamente agradecerles por la parte de los compañeros se han sensibilizado mucho en la cuestión de trabajo con nuestros niños niñas y adolescentes y eso es bueno es bueno porque siempre estas situaciones nos llevan a que nosotros seamos más humanos decirle a nuestros padres de familia que nuestra educación la modalidad va a ser aprendiendo juntos en casa que ellos van a ser un apoyo bastante fuerte para nosotros para que nuestros niños puedan continuar con sus estudios y lo importante creo que el mensaje que está dando el Ministerio de Educación es que no podemos bajar los brazos que no podemos rendirnos y que es muy importante que el ser humano esté en actividad que esté en actividad y que no solamente nuestros niños estén en el acostados en un mueble viendo televisión te cuento que hay varios escenarios yo he salido a recorrer ahora y he visto niños en la parte rural bueno que en verdad ellos aún allá tienen la libertad de andar andan en sus bicicletas o andan en la finca pero acá en la ciudad son otras realidades distintas nuestros chicos están en la computadora o están en las tablets y no están haciendo algo para educativo entonces esto es lo que nosotros queremos que nuestros chicos también vayan avanzando entonces vamos a trabajar desde casa vamos a tratar de que esta educación de calidad y calidez continúe como es lo que quiere el Ministerio de Educación lo más importante para nosotros son sus hijos señores padres de familia así como son para ustedes entonces nosotros estamos trabajando para dar lo mejor y esperamos pues que ustedes confíen en nosotros como lo han hecho hasta ahora y que continúen sus niños aprendiendo desde casa va a ser una comunicación al principio un poco difícil pero tenemos que mientras no tengamos una vacuna para esto así es como vamos a trabajar por el bienestar de salud de todos nosotros nos hacen una consulta Berito y es ¿qué pasa con las instituciones particulares? ¿qué plataformas digitales ellos están proponiendo? ¿sabes algo al respecto? si nosotros también hemos mantenido reuniones con las unidades educativas particulares les hemos ofrecido también nuestras herramientas ellos también pueden trabajar con nuestras herramientas pero algunas de ellas nos han dicho que van a utilizar plataformas que ya utilizaron ellos tuvieron unas plataformas pilotas y que ya las tienen ya establecidas cuando fue la cuestión del paro que hubo del paro nacional ellos estuvieron trabajando con plataformas hay plataformas también de las editoriales que les están dando para que ellos trabajen algo importante de aclarar como lo ha dicho la ministra pues nosotros les hemos dicho a los compañeros que no se puede exigir por ahora lo que son las compras de uniformes compra de libros y que con los padres de familia pues lleguen a acuerdos y términos para los pagos de las pensiones de las unidades educativas particulares que gracias a ti gracias a Sixto Verduga que nos han dado un poquito de luces y estamos siempre dispuestos a poder conversar con ustedes y con quien tengan una representación importante dentro de la sociedad con estos tips interesantes y estas comunicaciones que nos hacen falta ya que no podemos tener ese conversatorio o esa versión del conversar presencialmente pues a través de las plataformas digital también podemos hacerlo mañana tendremos una entrevista con el doctor Robinson Pinargote que estaremos hablando a propósito del estrés o de que las familias se sienten cuando están enfermas con el COVID se recuperan pero se sienten un poquito desvinculada un poco de la sociedad porque tienen temor a que la gente le diga pues esa señora tiene COVID o esa señor tuvo COVID no vayamos donde ellos entonces justamente vamos a estar hablando del plano médico con el doctor Robinson Pinargote al respecto de eso a las 18 horas nosotros cerramos esta sesión muchas gracias una buena noche con la gente ¡Gracias!